El avión de la Fuerza Aérea Mexicana, donde viaja el expresidente de Bolivia, Evo Morales, o presidente para algunos, despegó a las 3 de la mañana, tiempo local, en Paraguay, para dirigirse a México, tras una escala técnica de 3 horas en Asunción. Este es el momento en el que sube al avión a esta aeronave, Gulfstream G550. OU continúa su viaje a través de Brasil, siguió por Perú, salió por Ecuador y viene volando por el Océano Pacífico para entrar, me imagino yo, por el estado de Oaxaca, y luego hacer las maniobras de aproximación y aterrizar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En el avión también viajan el ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, y la ex ministra de Salud, Gabriela Montaño. Ayer en redes sociales se dieron a conocer imágenes de Morales abordando la aeronave mexicana, estas que está usted viendo en su pantalla, está agradeciendo al personal de Paraguay que le brindó. Ha sido lo que dijo hace rato Marcelo Obrard en la conferencia mañanera, todo un periplo por la política latinoamericana, el ir sorteando obviamente el espacio aéreo de Bolivia por donde no tuvo permiso la aeronave cruzar, cruzar la aeronave mexicana que está trasladando a Evo Morales a México y poder rodear Bolivia, poder, insisto, ir hacia Perú, ir hacia Ecuador y salir hacia el Océano Pacífico. A través de Twitter, Evo Morales anunció su partida rumbo a México, donde será acogido como asilado mexicano. Señaló que le duele abandonar Bolivia por razones políticas, pero siempre estará pendiente de la nación. Ajá. Prometió que en algún tiempo volverá con más fuerza y energía. Y si uno ve lo que está pasando en América Latina, yo sí le creo a Evo Morales que puede regresar con más fuerza. Yo no sé si para bien o para mal, pero regresar con más fuerza. ¿Qué está pasando en Brasil? ¿Quién salió de la cárcel el viernes, Cristian? ¿Qué pasó en Argentina, mijares? ¿Quién ganó la elección en Argentina? El avión en el que viaja Evo Morales es una de las 72 aeronaves que el gobierno federal planea subastar. Se trata de un Golfstream modelo 2015, matrícula XCLOK. Es un avión ejecutivo bajo resguardo de la Secretaría de la Defensa Nacional, que tiene su hangar en la base aérea de Santa Lucía. El avión hizo una escala técnica en Paraguay y partió hacia la Ciudad de México desde la madrugada. Se dice, insisto, que salió a las 3 de la mañana. Se espera que llegue aquí por ahí de las 10 de la mañana, 11 de la mañana, un poquito más, un poquito antes. Ayer por la tarde, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que nuestro país dará asilo a Evo Morales después de haber renunciado a la presidencia de Bolivia. Les informo que hace unos momentos recibí una llamada del presidente Evo Morales, mediante la cual respondió a nuestra invitación y solicitó verbal y formalmente asilo político en nuestro país. En términos de la legislación vigente, la Cancillería Mexicana, previa opinión de la Secretaría de Gobernación, en voz de la ministra Olga Sánchez Cordero, ha decidido concederle asilo político al señor Evo Morales, por razones humanitarias y en virtud de la situación de urgencia que se enfrenta en Bolivia. Hubo una concentración en la entrada de la representación diplomática de Bolivia en México. El embajador boliviano José Crespo agradeció al presidente López Obrador el asilo político a Evo Morales. Me toca agradecer al gobierno mexicano, me toca agradecerles a cada uno de ustedes. ¡No están solos! ¡No están solos! ¡No están solos! 8AM, participa en Imagen Televisión.